Que así va así. Hoy vamos a dar prueba de él, porque si se materializa un nuevo trasvase por parte del Gobierno de España, me da lo mismo que sea del PSOE o que sea del PP. Le voy a decir a Pedro Sánchez lo mismo que a Raúl. Y es que ya es hora de ir cambiando la política del agua en España. Ya está bien. Agradezco hoy mucho los gestos del Ministerio de actuar, de empezar a apostar por la desalación, de empezar a ofrecer nuevas alternativas. Y tengo la esperanza de que con el tiempo, no va a ser de un día para otro, haya mucho más agua que venga desalada del mar para el levante de la que nos quitan en las cuencas de Castilla y la Cancha, necesitándola como la necesitamos. Yo sé que el cambio no va a ser de un día para otro y que no es fácil un consenso político institucional. Pero si conseguimos que con el tiempo el trasvase desaparezca va a ser por haber mantenido muy claros los intereses de la región por delante de los de los partidos y por haber tenido cabezonería un tesoro. Por decir lo mismo cuando gobiernan otros y cuando gobiernan otros. Y por supuesto que me pondré de una manera evidente si se produce un nuevo trasvase de lo justo que hoy está en tramitación en la condición, nunca mejor dicho, de explotación del Taja sobre el Seguridad. Esto no vale para el Taja, no vale para Pucas, no vale para Mariana, no vale para todas las Pucas geográficas. Pero particularmente, como digo, nos vale sobre todo para dejar por claro que Castilla y la Mancha no aspira a ser más importante que Cataluña ni el País Vasco, no aspira a ser igual. No va a tener más. Pero desde luego nadie nos puede condenar a conformarnos con menos. Y no estoy hablando de símbolo ni de discurso ni de himno, estoy hablando con claridad de polideportivos, de centros escolares, de hospitales, de tratamientos médicos. Afortunadamente muchas cosas empezamos a ser por delante de la media de las comunidades autónomas. En dependencia, en tratamientos también farmacológicos, en ayuda a la gente con discapacidad y en algunas cosas en las que esta tierra ha dado el dolor de pecho antes que nadie.